Cosas, obviamente O sea, es una espectacularidad No es un canje, ni es un chigo, ni nada Porque me lo regaló una amiga Pero es espectacular, o sea, paren que se me van a cortar Y les quiero mostrar todo porque me parece Pero un hallazgo, no sabía que existía esto Bueno, dice, no sé, por ejemplo Nosotros, y acá podés poner tu historia Y todo eso, no lo puse Pero igual, cuenta regresiva Para la gente ansiosa Como yo, o sea, esto les va a venir bárbaro Porque cada tanto estoy aburrida o lo que sea Y me pongo a ver Qué falta, qué no falta Presupuesto, y te dice Como para cada cosa, ponele No sé, concepto, dinero destinado Porcentaje del total Ceremonia, para ver Qué clase de ceremonia quieren Proveedores, para ver Bueno, sí Diferentes, viste, que uno va viendo Bueno, DJ puede ser este Entonces vas poniendo las opciones No sé, hay de todo, bueno, y estoy en esta etapa En este momento, en invitados Yo ya les dije que va a ser algo chiquito Entonces cuesta más aún, siento Porque si son, si invitás a 300 personas Bueno, no sé, invitás a todo el mundo Pero al ser chiquito Ahí está el dilema Pero bueno, nada Estoy en estas Así que Así que Gracias por ver el video